La economía en México volvió a caer por tercera ocasión en julio del 2019 en un 0.6% anual y un 0.1% con respecto a un mes previo, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto debido al comportamiento negativo de las industrias y avances débiles de las actividades agropecuarias. Tan solo en lo que va del año, las actividades productivas han mostrado una tendencia de desaceleración. Por ejemplo, en marzo se registró una caída del 0.6% y en mayo del 0.2%. El sector secundario, es decir, al que se refiere a las actividades industriales de la construcción y minería, cayó un 2.8% y es que mientras la industria constructora registró seis caídas seguidas y profundizó su tasa anual a 9.1%, la actividad minera presentó una baja del 7.4%. Por su parte, la industria de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas también cayó 1.1% después de haber obtenido crecimientos en los cuatro meses previos. El único rubro que registró una expansión económica en este lapso fue el de las industrias manufactureras, con un incremento anual del 1.2% en su actividad económica que relajó la caída del sector industrial. Por su parte, los sectores más importantes como el de servicios y comercio, ya que concentran cerca del 65% de toda la producción mexicana, mantienen estancadas sus modestos crecimientos. El bajo dinamismo dentro de este rubro se explica por las caídas en tres de sus nueve subsectores, como los servicios relacionados con actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia. Asimismo, el decrecimiento en el comercio mayorista y, en tercer lugar, los servicios educativos, de salud y de asistencia social. Esto debido a las políticas de austeridad implementadas por el actual gobierno federal. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón.